¿Qué van a echar? ¿Cómo? ¿Qué van a echar? No, todavía no Ah, no, no, después ¿Qué dice el padre? ¿Qué van a echar? Ya 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 que voy a echar Eee, vamos a echar Call of Duty Mother 1 Oh Se lo tiene que Descargar tranquilo No, no, ni Dios mío No, no, ni Dios mío No, no, ni Dios mío No, 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 ni Dios mío No, no, ni Dios mío No, no, no No, 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 no Ya voy para arriba ¿Y lo encuentro? Venga vamos a mirar A ver, vamos a ver ¿Y lo encuentro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Quién vas a andar? ¿Qué pasa? ¿Nos voló a verlo? ¿Aquí va a salir una bala? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se te llevó a la bala? ¡Ahhh! 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 Error 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 No No, ¿o qué es difícil que hay? ¡Puedes subir! Te vamos a salir arrugas, relaja, te salvas ¡Salvatore! Eso es tu gesto la de ¿Cómo le hablé en la feria no nomás? Yo ahora no puedo escribir, ¿qué lo hiciste? Uff Ya, le hablé de su diseño ...y un video más cerca de sus diseños para comenzar a ver el video.